A la orilla de la marea, deseo que todo te vaya de lujo, me voy a ir de edad, me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin risa, deseo que todo te vaya de lujo, no espero visitas, así que no vayas, que pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy, salí un amor y fortuna, me llevo todo en orden, salir pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre, me marcho con las lunas, donde sol no se esconde, que en la vida el invierno hoy en el cielo de mis noches, y tú quisiste ser un libertad en mis sueños. A la orilla de la marea, deseo que todo te vaya de lujo, me voy a ir de edad, me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin risa, deseo que todo te vaya de lujo, me voy a ir de edad, me voy a ir de edad, me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin risa, que no vayas, que pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy.